Es fácil emitir Modos mercenarios Estos soldados han perdido la cabeza No olvidar que los que escengan la miedo y los precios Es agradecimiento a su cuadran Bienvenidos a la regla En order to dispose of the bomb replanted in your body You must reach the target point Keep in mind that there will be various obstacles in your way So do not be afraid to use whatever means necessary to reach your goal Buena suerte A ver por dios, tengo que salir por acá Carlos Olivera Así que hay que tener a 105 No, no, no No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Toma tu distancia, toma tu distancia ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Niensis! ¡Oh todosивcen un video de esta gente!